Hey muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el día de hoy vamos a jugar StumbleGuys Yo soy Toad de C90 Para que... Para que no me conozca Y... Aquí vamos con la intro Muy bien, eh... Este es mi primer vídeo, StumbleGuys, la verdad No preguntéis por qué me llamo Kamalin XT Y bueno, eh... Ya he jugado StumbleGuys Tengo bastantes skins Por ejemplo el Roberto Carlose Bueno, vamos a abrir una ruleta gratis ¿Por qué? Porque me apetece Así que vamos a darle ¡Oh! Las fechas, mi personaje favorita Hombre, pero si es mi amiguito Pivo Posh Nada De lo vos ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Pero tip! 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 ¡ ¡Incremesí! ¡Incremesí! ¡Hola! Nada, es que... La copia de Fall Guys es un poco... Relunga. ¡Sí! ¡Caron, Klim! Esto me recuerda a la final de Fall Guys, ¿no? Ha hecho yo, al final de la final. ¡Ojo, protip! ¡Me salió, me salió, me salió! Aunque eso ni siquiera existía. Eso ni siquiera era un protip seguro, tío. No. La bolita viene... Dot S90 por la línea de salida. Clasificado. ¡Oh, pero el último! Vaya. Está cerca. ¡Hombre, tres años! ¡Has tardado! ¡Tal vez! Vale, Bob Bass, no te caigas. ¡Uh! Esto tiene pinta como... Como minas, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! He hecho Super Mario Galaxy. ¿O qué? ¿Me está diciendo? ¿En serio? ¿En Mario Galaxy? Hay que estar jugando un poco ranungo, ¿eh? Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Enséñame mis calzoncillos en directa! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! La ruleta de ruleta. ¡Oh! El fachero facherito. El facheraje favorito. A ver, ¿para qué servía este botoncito? ¡Oh! Unirse al grupo. Código de la sala. ¿Algún amigo me lo podía dar? ¡Oh, espera! No tengo amigos. ¡Floor flip! Eso me suena a backflip. ¡Prototripa! ¡Prototripa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gano! ¡La gano! Nada, gano esta partida, tío. Es que soy buenísimo. Soy buenísimo. ¡Vengo de Fall Guys, crack! Pero esta amblegais es más fácil. ¡Se me va a reventar la tripa! ¡Ojo! ¡No! Nada, prototripa, chicos. Muy bien, chavales. ¡Vamos! ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Nada, es que soy buenísimo. ¡Soy buenísimo! A esto se le llama un tipo tonto. ¡Mirame qué feliz detrás de mi clor! ¡Otra vez tú! ¡Qué divertido, chicos! Nada, gameplay. ¡Esto es gameplay! ¡Venga! ¡Atrévete! ¡Venga, venga, venga! ¡Dale, dale! ¡Venga! ¡Venga! ¡He puesto una cara sin querer, tío! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¿Qué hace el señorito poniendo lava? ¡Oh, my God! ¡Oh! Soy buenísimo, ¿entendéis? ¡Ojo! Estable Paz. Para nada es una copia del Fortnite. Respecto a la de Togorio, Togorio, como uno mejor. A ver, a ver, a ver. ¡Ostras! ¡No puede ser! ¡El maquillador me pasa la gafa bonita! ¡Aaah! ¡No puede ser! Gracias por ver el video.